Hola, hermanos y hermanas, seamos bendecidos. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, las orientaciones personalizadas, tomando en consideración los elementos del pensamiento dorado, los cuales son paciencia, generosidad y verdad. Adicionalmente, abordaremos la conexión con el nivel meditativo respectivo del día de hoy, tomando en consideración que existen tres niveles, Buda de bronce, Buda de plata y Buda de oro. Realizaremos un paseo majestuoso el día de hoy por un mundo verdaderamente lleno de ángeles. Se podría decir que existe una fiesta espiritual, y es que ya son muchos los hermanos y hermanas que están formando sus grupos de oración, de predicación y meditación en sus casas y en los lugares más convenientes para el desarrollo de la luz de la humanidad. Ya, así como lo decían los mayas, se está cumpliendo, gracias a esta palabra de bendiciones y a muchos movimientos de luz en el mundo, lo que se pudiera decir el ascenso evolutivo. El día de hoy digo que hay una fiesta, porque en el mundo espiritual se observa un gran destello de luz. Se observan como fuegos artificiales que se lanzan al cielo para celebrar los cambios evolutivos y espirituales que se están dando en cada uno y cada una de los seguidores de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Así que, el viaje meditativo que realizaremos el día de hoy, será por un mundo bastante angelical. El día de hoy no solamente nos impregnaremos con la sensación de elevarnos, con la sensación de estar en un nivel de luz superior, sino que ascenderemos hacia un plano dimensional de ángeles. Allí, con nuestras vestiduras de cristal de diamante, que son las vestiduras que nos ha dado en el primer cielo la Madre Celestial, para que habitemos en los mundos superiores, lograremos desarrollarnos y habitar en este mundo celestial. Allí nos veremos rodeados de ángeles y hadas de luz, que en una danza bastante celestial, en una danza bastante clásica, vienen a celebrar esta obra de predicación, de oración y meditación, que cada día realizamos en la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Pero también se viene a celebrar que ya son muchos los que unen sus manos y que han recibido los motores de luz para expandir esta palabra de bendiciones. Por ello, hermanos, vamos a comenzar a relajarnos. Vamos a realizar una relajación bastante profunda para que así logremos conectarnos con niveles superiores de luz. Es por ello que al respirar suavemente sentimos como nuestro cuerpo se relaja. Al respirar suavemente sentimos como nuestros pies se relajan. Al respirar suavemente sentimos como nuestros dedos de los pies se relajan. De tal forma que con esta relajación adquirimos mayores niveles de luz en los pies. Dentro de nuestros pies comienzan a generarse estrellas de luz que vienen a brillar intensamente para darnos el soporte de vida que necesitamos a este nivel. Recordemos, pues, que este nivel es sumamente importante y se podría decir que es estructural para el desarrollo de las actividades diarias de la vida. Así, vemos como ahora estas estrellas rodean nuestros pies para darnos así estabilidad en el día y en la noche de tal forma que nuestros pies son estables. En cualquier momento de nuestra existencia en las bajadas y en las subidas porque tenemos luces de estrellas que iluminan nuestros pies. Así, al respirar suavemente sentimos como nuestras piernas comienzan a relajarse. La piel de nuestras piernas comienza a relajarse mucho más y es que también recibimos la bendición de las estrellas de luz en este nivel. De tal manera que estas estrellas de luz vienen a bendecirnos para que nuestras piernas sean pilares de fortaleza de la obra de predicación que estamos realizando de la Madre Celestial. De la obra en la cual se comienzan a formar con los brillos de estrella y comienza cada uno y cada una de los seguidores de esta palabra de bendiciones a formar desde sus más allegados a extenderle la mano para que puedan asimilar los nuevos niveles de luz formando los grupos de oración desde las casas unidos en oración formando los grupos de meditación desde los hogares unidos verdaderamente para así ir formando los templos que darán base a la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Así al respirar suavemente sentimos como nuestro nivel medio se llena de estrellas de luces de bendiciones. Vienen de alguna manera a ser un círculo en torno a nuestro centro para que así tengamos mucha más estabilidad en nuestra vida. Así estas estrellas de luz ascienden y al respirar suavemente sentimos como nuestro estómago y nuestra área pectoral se relajan mucho más de tal forma de que habite en nuestro corazón el deseo de llevar el bien al prójimo de tal forma de que en cada grupo de meditación de la Madre Celestial todos unidos con las manos puedan sentir el corazón latiendo el corazón de la Madre Celestial que habitará junto con esta palabra de bendiciones en cada uno y cada una de los grupos de oración de meditación y predicación que se formen bien sea bien sea en los hogares bien sea en iglesias para el desarrollo de la salud y el progreso de todos los habitantes en el planeta Tierra así al respirar suavemente sentimos como nuestras manos se relajan llegan estrellas de luces para cada uno de los dedos de nuestras manos de tal manera de que recibimos luces de bendiciones en nuestras manos para así iluminar la obra que realizamos de tal manera de que al formar los grupos de oración de predicación y meditación de la Madre Celestial y unirnos desde nuestros hogares con las manos con todos los que nos rodean podamos comenzar a desarrollar la obra del cambio evolucional que se está gestando a nivel espiritual es una fiesta verdadera porque llega el cambio dimensional el cambio que viene asociado al desarrollo de luz que traerá consigo paz a cada uno de los hogares pero también una grandiosa felicidad una felicidad transformadora la cual solo puede ser dada por la luz que se imparte cada día a través de estos valores de unión de oración y meditación así en este momento nuestros brazos también se relajan al respirar suavemente podemos sentir nuestros brazos relajados de tal forma de que al llegar a nuestra mente y respirar suavemente sentimos como nuestros pensamientos se relajan nuestra mente se relaja nuestras ideas se relajan porque somos todos en el uno y el uno en el todo para llevar a cabo con nuestras manos y nuestro cuerpo la expansión de esta palabra de bendiciones de la Madre Celestial recordando que los amigos los familiares también pueden recibir este influjo de bendiciones para que así sea expandida la obra de la Madre Celestial aquí en el plano terrenal así al respirar suavemente nos sentimos mucho más ligeros sentimos como que si estamos flotando en medio de la habitación y ya estamos en un nivel de pensamiento superior estamos conectados con nuestros chakras superiores estamos siendo guiados por la luz de una vela la cual nos conectará con niveles dimensionales mucho mayores así plenamente relajados y en estado de sentirnos flotando vemos como llega una estrella dimensional que es un portal de luz que nos conectará con los cielos así entramos en este momento a esta estrella dimensional y al respirar suavemente sentimos todo su luz y su brillo como se conjuga con nosotros en este momento nos estamos uniendo en luz todos los hermanos y hermanas que cada día seguimos esta palabra de bendiciones nuestra luz se está uniendo para fortalecer los procesos de integración de la luz en el planeta tierra y para fortalecer la expansión de la predicación de esta palabra de bendiciones en el planeta tierra así nuestra luz habiendo sido engrandecida y exaltada y habiéndose combinado con nuestras estrellas de luz seguimos ascendiendo hacia niveles superiores ya podemos ver el cielo ya estamos mucho más cerca del cielo y al ingresar en este momento en el cielo nos vemos rodeados de nubes de bendiciones emergemos como un campo de luz resplandeciente ahora este campo de luz se unirá al campo de luz de las nubes que es impregnado por los rayos solares pero que también es impregnado en luz porque habitaremos por unos momentos mágicos en este mundo celestial lleno de arcángeles ángeles y hadas de bendiciones así en este momento que nos encontramos aquí recibimos esta bendición porque somos recompensados por expandir la palabra de bendiciones en el planeta tierra somos recompensados por llevar mucha más luz al planeta tierra y así todos los que seguimos la palabra de bendiciones en este momento mágico unidos de las manos en medio de ángeles y hadas de bendiciones recibimos mucha más luz mientras se encienden las fogatas y los fuegos artificiales de celebración acompañada de una música muy sublime para celebrar la obra que cada una y cada uno de nosotros está realizando en este planeta tierra que es la obra de la expansión del bien y de la luz así habiendo sido plenamente bendecido en este mundo angelical sentimos como nuestro cuerpo se conecta con el nivel Buda de oro el nivel Buda de oro viene a darnos toda su magnificencia porque comienzan a destellar haces de luz desde nuestro cuerpo ya no es simplemente la luz que hemos recibido de las estrellas de nuestras manos nuestros pies y nuestros brazos ya no es solamente la luz que hemos recibido de la estrella del portal dimensional conector ya no es solamente la luz que hemos recibido del sol en medio de las nubes ahora se conjuga la luz que recibimos de este mundo angelical de tal forma de que llegamos a una resplandecencia de luz comenzamos a sentir como desde nuestro corazón sale luz comenzamos a sentir la alegría de que de nuestras manos sale luz comenzamos a sentir haces de luz que salen de nuestros pies de tal forma que son aureolas de luz dorada y de múltiples colores que emanan desde nuestro ser producto de que nos conectamos con el nivel Buda de oro aquí existimos con el todo existimos con el mundo mineral existimos con el mundo vegetal y existimos en plena armonía con el mundo animal pero también con el mundo galáctico y con los mundos dimensionales superiores así habiendo sido plenamente bendecidos en este mundo angelical recibimos nuestros motores impulsadores para llevar a cabo la obra del bien en el planeta tierra solo nos mueve la inspiración y la motivación de hacer el bien en el planeta tierra y de llevar a cabo la formación de los grupos de oración predicación y meditación así en este momento comenzamos a volar por las nubes y nos encontramos con un arcoiris comenzamos a sobrevolar con nuestros motores de luz por este arcoiris así vemos múltiples colores mientras vamos ascendiendo por este arcoiris multicolor podemos observar los colores diversos que vienen a darnos para este momento fortaleza nuestra existencia así seguimos volando y observamos lagos y tierras fértiles en el planeta tierra todos los que realicemos esta obra de bien somos llamado a heredar el planeta tierra enteramente porque somos hombres de paz pero también somos hombres y mujeres de buenas obras aquí en el planeta tierra así mientras seguimos volando vemos como aparece la madre celestial para bendecirnos su imagen fija en medio de los cielos nos viene a señalar el mensaje implícito de que en cualquier momento ella nos acompaña no importa que estemos en el cielo no importa que estemos en la galaxia no importa que estemos en el mar o en la tierra la madre celestial siempre nos acompaña para que así podamos cumplir la obra del bien en el planeta tierra de la predicación y de la formación de los grupos de oración y meditación que viene a comenzar desde cada hogar así habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza de esta palabra de bendiciones también damos gracias a la madre celestial la cual desde los cielos siempre nos bendice para que podamos transitar bajo su dominio del bien recuerden hermanos y hermanas estamos para apoyarlos con meditaciones cursos orientaciones personalizadas en el amor el trabajo la salud el dinero si así lo requieren pueden comunicarse al correo electrónico astrocur arroba hotmail punto com celebremos todos unidos esta gran fiesta que hemos tenido el día de hoy seamos bendecidos gracias Gracias. Gracias.